bienvenidos amigos a un vídeo más de yo soy dali en este momento nos encontramos en lo que es el simbólico canada play así que vamos a dar un enfoque a lo que es el edificio los atractivos que tiene este lugar nos vamos a alejar un poco de lo que es la música porque pues creo no se puede escuchar así que vamos bueno y entonces este aquí vamos caminando explícame este donde exactamente andamos oa que en qué ala bueno nosotros estamos llegando a un área en donde se lanzó una atracción permanente acá ya vamos a entrar acá bajo este arco y lo que son monumentos interactivos que están divididos en secciones iguales que representan a las 10 provincias de canadá y los tres territorios en serio ya o sea de que es un tipo hollywood del camino de hollywood de las estrellas pero aquí es lo de las provincias dijiste exacto entonces enfocémonos al piso acá nosotros estamos entrando estamos comenzando en el oeste donde se inicia el océano pacífico ajá entonces acá podemos ver que estamos en la provincia de colombia británica verdad colombia británica exacto vean esto y aquí tenemos lo que es pechland le vamos a dar vuelta para que se pueda apreciar de esa manera vamos a ver está un poco de cabeza aquí pero creo que es el formato que han hecho realmente y luego estamos aquí en lo que es nuestro vancouver tenemos victoria acá pueden ver vamos para donde está lo que es prince george luego tenemos cual es este tenemos vela 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 tofino castigar vamos a ver vamos a ver vamos a ver está fort langley vamos a esperar a que estas personas pasen para poder enfocar lo que es fort langley luego estamos con el bakerville y así sucesivamente llegamos al dalson creek y estas son las ciudades de lo que es la colombia británica luego sigue con alberta y bueno pues ahí comienza jasper y así por el estilo pues llega hasta lo que es el fondo de allá verdad más o menos así que ustedes pueden ver aquí que están plasmadas las placas en este camino o paseo que uno puede dar rápido acá solo las voy a decir en vez de demostrarlas por cuestión de tiempo pero tenemos a jasper tenemos a banff tenemos a fort mcmurray tenemos la ciudad de calgary que es la capital de alberta tenemos a edmonton tenemos a rocky mountain house tenemos a medicine hat tenemos drummiller tenemos lethbridge grand prairie vulcan fagreville y entramos ahora la provincia de saskatchewan entramos a saskatchewan tenemos a saskatoon tenemos a regina o regina que es la capital de saskatchewan prince albert tenemos nosotros moosejaw lo que es loose land floral en fin stanley mission delisle cut knife luego entramos a manitoba y a manitoba tenemos church hill tenemos verdun flin flon tenemos winnipeg que es la capital de manitoba os ven tenemos nicapa tenemos gimley tenemos steinbach tenemos selkirk y entramos a la gran provincia de ontario tenemos branford tenemos decompson tenemos move factory tenemos la capital de la provincia que también es la capital de la del país que es ottawa ok tenemos la gran ciudad de toronto ok tenemos la área de thunder bay ok tenemos niagra falls tenemos kingston moonbeam y gravenburst entramos a la provincia de quebec tenemos surebrook tenemos montreal tenemos que significa tres ríos shonegan tenemos bastantes acá tenemos el gasque tenemos el ville de quebec que significa el barrio de quebec tenemos montjamblant y entramos a new brunswick ahora bien solo les quiero dejar clarito de que no está en el orden perfecto porque new brunswick está hasta el este de canadá pero hemos entrado say hi to the camera como les digo amigos entramos al área de new brunswick frederickton brand new man entramos a nueva escocia que su capital es halifax y por fin tenemos bastantes acá tenemos aquí tú amherst bastantes lugares acá peggies cove que es bien conocido en el este entramos a la isla de príncipe eduardo prince edward tienen corin ban tienen greenwich tienen charlottetown tienen bastantes realmente o sea yo hasta estos lugares realmente no me los conozco muy muy bien pero acá tenemos a point brim y entramos ahora como pueden ver tenemos un lugar que se llama cupido cupido será porque hay muchos enamorados placentia placentia que raro san juan claro que sí tenemos twillingdale y ahora esta es chucón esta ya no es provincia este es territorio ahora tenemos beaver creek tenemos whitehorse que es la capital de la provincia o crow bastantes estos nombres si ven están basados en la naturaleza y es porque la gente indígena la gente nativa de acá como son bien cercanas a la naturaleza son los nombres que le dieron entramos en los territorios noreste como pueden ver tenemos fort simpson tenemos aclovic tenemos yellowknife tenemos toktoyaktuk este lugar no sé por qué me encanta tanto lo soñé lo soñé un día hace dos hace dos dos veranos atrás y siempre me ha fascinado ese lugar porque ahí es donde se encuentro uno con el océano ártico y entramos al territorio más recién que se inauguró y esta nona 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 esta se inauguró con canadá en 1999 dos años después que yo nací y bueno como vieron estas zonas diez provincias y los tres territorios y les quiero dirigir acá a mi enfrente un lugar súper espectacular que crees que es donde me estás este es todo esto ah ese es el parque stanley park vean acá vamos a ver ahí no hemos ido a grabar aún pero pues claro si se los voy a traer en algún momento esto de acá de acá de acá de acá eso es stanley park son los acuaviones y acá bajito acá es la zona de los pájaros le van a esperar un bote a ver si llega para darles transporte ahí es donde hacen su desorden esos son que no son gaviotas son gaviotas ¿verdad que sí? son gaviotas son gaviotas procedemos 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 bueno nada más para que puedan ver ustedes amigos allá es lo que es north vancouver ¿verdad? en esta para allá está el oeste de vancouver y para acá adelantito está el norte de vancouver porque allá apenito se ve la Q pero ahí está ahí está el la llave la llave bueno vamos a seguir nosotros a ver comenta un poco de qué se trata esto que dice flyover canada de qué se trata el flyover canada bueno esto lo comenzaron en agosto del 2012 así que ya unos 8 años atrás y lo que es 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 como un simulacro que hacen ¿verdad? dentro de un edificio donde uno se sube prácticamente se sienta y es como que si fuera en 4D o sea es como que si uno realmente pudiera volar pero virtualmente sobre canada es un paseo muy bonito amigos realmente es muy muy recomendable yo ya vine varias veces aquí y realmente me gusta no se puede filmar adentro cuando uno está teniendo esa experiencia pero pues este deberían de tratar de venir aquellos que están residiendo y no conocen residen aquí a los alrededores de lo que es Vancouver y no lo conocen o no conocen aún este paseo pues deberían de venir para aquellos amigos que aún no han venido a conocer Canadá o no han venido a conocer aquí a Vancouver y desean venir a conocer esto queda a orillas del mar en el centro en el corazón de Vancouver 999 Canada Place es la dirección ah bueno pues ahí tienen 999 Canada Place aquí en Vancouver y pues es un lugar muy turístico muy icónico de este lugar precioso no cuesta nada es gratis el paseo así que porque no vengan o quieran decir bueno no queremos ir porque vamos a gastar realmente el paseo es gratis vamos a tratar de subir hasta allá vamos a ver si hay algunas exhibiciones y luego después les vamos a dar una panorámica o un enfoque abierto de lo que son los banderines estos que están ahí miren esto de acá para que ustedes puedan apreciarlos como se ven de un ángulo diferente bueno bueno amigo nos vemos hasta la próxima más